y equipa cuidado y bajas hoy solo y te matan o que en el aire te mataron no voy que yo caí arriba le dices no con el silenciador me mató al puto si no es porque a una le quité propia vida me engregué unas patas al pendejo este este se mamo mira pone el pendejo aquí esperando que el misil despegue creo que valga la pena desvelar hay que ser a tomar mula así puede mirar si es hay que residencia rival de hecho pero me me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estoy pillando un pendejo aquí? Tan solo que no va a decir que ya te mato Con el arma que he agarrado ahorita ¿Dónde está vos? Vamos a andar rojo Bueno y con 800 caras es algo Andas looteando Pues eso es mío Que sueño tengo Bueno a ver si la ganamos ahí Si la ganamos pero donde En los guampas ya está muerto Un TC4 aquí tiene un chingo de destrucción Maldito sueño man La C4 hace Mira cuánto destruye esta mierda y saludos A la gran puta Aquí en el Q mucha Delante ¿O quieren bidones? No te ha matado Bien ¡No te hicieron nada! No te hicieron nada No te cuides No te cuides Ven Que maldito lago ¿Qué pasa? Me pegó, ¿no? ¡Hala, otro rimbo! ¡Ahí está el bidombo! ¡No, no! No, es que no andaba de escudo ¿Tres bidones llevo, no? Ah, no, le digo nada ¿Abra el bidón, va? Sí, 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 chándame, está bien Gracias ¿Tienes escudo para mí? No Aquí te dejó un bidón aquel Este es mula, man Yo si no lo había visto Te dije, pues Ahí tienes un bidón Ahí tienes un bidón Chéatelo, no Chéatelo, chéatelo Si 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 ¿Quién quiere venda, Mucha? Aquí están los de 4 ¿Cuánto que llevamos? Otro pujado, a ver Ya vi que son efectivos Algo tarde, Am Vamos, va Venganse Oh, maldito, ni avisa, Amba Esperándolo supuestamente a usted No, hombre ¿Y los Minis para compras o no? Dele uno, pendejo, Walter ¿Qué Minis? Si era uno el que le estaba dando Y ahí se quedó ¿Y si lo echó usted? A ver ¿El Mini? No, yo se le haría Walter ¿No le gusta echárselo? ¿No le gusta echárselo? ¿Cómo va a ser yo? Que pa inútil no hay quien le llegue, no Ah, si estoy full destruido Ah, y si, que grande sos Ay, patojito Si tengo venda, ¿quiere? Espérame, me ha quedado un cofre ¿Quién me va a dar un botiquín? Granada, lo voy a chetar ya Huevos, botiquín, papá Maldito ¿Aquí vienen los Luternos? Es que malditos son Luternos Si Mañana tengo que hacer un poquito de tarea, amor ¿Su hermano todavía está con usted, compa, o no? Hoy vino ¿Cómo? ¿O su hermano no está aquí, va? Mi hermano aquí está ¿Con usted está, o no? No, él está con mis tíos ¿Este vive solo? Simón Maldito Maldito Está dejando los árboles a cincuenta y menos de hecho Ahí está pegando, está pegando Vamos Ah, que rascasielos es Uy Vamos a beat Tenemos que ir con la ventaja, mano Altura Y no estamos ahí Estamos en el punto Yo creo que van a revivir el que bote Vamos Yo mate a dos Yo solo le hice explotar a dos con las bombas a picar ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que puta fría ¿A quién viene, ve? ¿Quién lo quiere? Un mini ahí ¡Uy! ¡Ayuda! 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 No está ahí estoy... No, yo no veo nada Ahí hay uno, ahí hay uno Me está disparando Está muerto Compa, mire Compa Venga a ver esta cosa ¿O será que solo yo lo miro en esta pared? Cerramos, mira Mira Ya tío Ya tío me meto ahí ¿Tienes verbo? Esperaste, maje Mira... El gnomo que está aquí Puta ¿Ah? Es un interés, maje Ya el viejo, maje ¿Cómo va a estar un gnomo en medio de una pared? Ahorita lo has visto, maje Ahí Mira, este rival se cree que todo sabe el cerote, mira ¡Maldito! Esto ya es viejísimo Vaya vos Saberlo todo Mira en Youtube, maldito cagado ¡Chocerote! ¡Vámonos! Vámonos, porque la otra venta es súper lejos ¿No nadie tiene la sancera? Esa mierda es viejísimo, maje Desde la sesión 3 esta Vaya a saberlo todo Vayanme, maje Por lo menos sea algo Y vos no Vaya a saberlo todo Gracias ¿Puedes saberlo todo Que no sabe nada como usted? Vale verga Vaya, maje Vaya, maje Yo le estoy diciendo un buen plan, maje Eh, mira lo que está usando en tu esquema La meta La combinación con la capa Pero lo que hace con la capa, maje Está mejor que no es una puta mochita Si, maje Es medio compleja que A vos, yo tengo venta por conseguir ¿Eh? ¿Eh? Tengo venta, ¿eh? Cuidando el botiquín Cuidando el botiquín No, presepa hijo de la gran verga No, no me había fijado Tíralo, 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 tíralo Puta, ahí viene ¿Tienes cartuchos? Vivo, 130 Puta, yo 7, yo Ni un par Ni un par Ni un par, gordito Gordito, dame tu culito ¿Que me hagas el hoy, sí? No, me hagas el hoy No, me hagas el hoy, 50 Tengo ya del hoy En el que venza va adelante, lo maten y nos alegan, man Esto es ahora la partida de perro, leo cito Mirame Ya lo conozco bien, el cerote Oloh, que bueno Mirate, para Galita la voy a ir a colar, me vea Buena, buena, buena Aquí hay uno A la mierda ¡Mano! ¿Por qué pita nos mató con un suicidio y yo le metí 3 escopetazos? Un maldito suicidio al iniciado me mató y me quitó haciendo de vida Que vergüenza, mano Que juego, ma mierda, por Dios Que juego, ma mierda, mano Mirate, se mató a uno, ¿viste? Desde medio kilómetro Desde medio kilómetro mató a Guateo, que estuvimos a colar Guateo, que estuvimos a colar Guateo, que estás ¿Quién? Desde medio kilómetro A mí, mano Tres tiros de un suicidio mi alta me dio y me mató Tres tiritos Y yo le empiezo 3 colar Si no se murió en ejércitos A mi pene, con tu satán Que juego, ma mierda, mano No hay Jota, vamos a impulsar la escalera esa Si, si, ya lo vi ¿Viste que de medio kilómetro te mato con la escopeta, mam? Si, mam Que mierda, mam Vamos, tíralo ahí, ahí está adentro No lutees, maldito lute Este maldito lo que ven, que suave, le van a la fin, mano Vino con 5, yo tengo 8, mam Y ni uno le pido una bala Ni uno le pido una bala Mi amigo Ramos, mi amigo Ramos, ¿cuántos tiene? 10 Yo está ahorita de remunición, y ahorita sigo a tirar a los pendejos Hombre, Ramos, con dos pilados ahí Él iba, Ramos, iba río, para ahí, va Luteando el lute de uno, maldito El que estaba ahí gateando, yo lo remate, el puto antes que lo... Van volando de arriba, Ramos, arriba de vos Arriba de vos Ahí volaron, ahí volaron Derrucharon con para arriba Ahí está, Ramos Por aquí, Juan Venite, 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 venite Aquí viene un chingo, vení No estoy teniendo que te vayas por cara de chinga No estoy teniendo que te vayas por cara de chinga, man No, después está, Juan, ha sido abatido, miren Tira, 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 tira Tira, tira, tira Juan, abatido Ahí estoy Ya fue Ese maldito caramelo, mano ¿Por qué no me hacen escaneo? ¿Por qué no me hacen escaneo? No estoy ahí Bien Panamelo Osea esa partida es tuya, pero queda en el sitio creo Creo que se lo queda a ese más y gana Ese tonto te voy a construir por el tonto Aja, esa es la squad que queda, matalo y ya gana Esto, maldito donde quieres ver 11 Ah, pero como las hice yo, mira Voy a seguir loqueando Ya, te dejo El que le estaba tirando a ese de abajo, yo lo chingue ahí